El Papa Francisco visitará Filadelfia a finales de este mes y por eso los organizadores del evento regalaron entradas a miles de feligreses. Lo increíble es que minutos después de que las entradas se agotaran, empezaron a venderlas por internet hasta en mil dólares cada una. Digo Arias desde Nueva York tiene esta denuncia. Diego, adelante. Y aquí en Nueva York también se espera con ansia la llegada del Papa Francisco. Muchos dicen sentirse indignados con los que quieren hacer negocio con la fe. Aunque no es ilegal, la iglesia nos ha quedado de brazos cruzados. En tan solo dos minutos, los 10 mil boletos que regaló la arquidiócesis de Filadelfia para ver al Papa Francisco se agotaron. Pero así como se fueron, los boletos comenzaron a aparecer en internet. Sus dueños los pusieron a la venta en páginas web como eBay y Craigslist, pidiendo hasta mil dólares por cada boleto. Si se dieron gratis y en buena fe, sería bueno que se den para adelante gratis y en buena fe. Y es que al parecer son muchos los que quieren hacer su agosto gracias a la fe y a la emoción que despierta la visita del Papa a los Estados Unidos. La arquidiócesis de Filadelfia dijo que regalaron los boletos para que la gente experimentara la visita del Papa, no para que unos cuantos hicieran dinero. Ojalá yo tuviera uno para yo ir, yo no lo daría por nada del mundo, no lo vendería. Para este sacerdote, la reventa de boletos no es ético. Es triste el ver que hay gente que se aprovecha del sentimiento religioso y de la piedad de la gente para hacer negocio. Si lo ponemos al público, hay que correr ese riesgo de que haya alguien que se aproveche y haga negocio con ello. Fe, como la de esta mujer... Que gritó de emoción cuando se dio cuenta que se había ganado uno de los boletos para ver al Papa. La arquidiócesis de Filadelfia dice que ya contactaron a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y también a las compañías eBay y Craigslist para que detengan la venta de estos boletos en sus páginas web. eBay ya detuvo la venta de los boletos porque viola sus políticas. Y bien, no todos quieren hacer negocio con los boletos del Papa. Tres amigos están regalando sus boletos a la persona que escriba en un ensayo el por qué quiere conocer al Papa Francisco. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.